Ahí se nos dice selecciona tu región para tu cuello, ahí dice la verdad, ahí se dice Estás cansado de jugar en todo el año con tu servidor y quieres experimentar en otra región? ¿Quieres ver cuáles son los eventos que salen en otra región y completarlo? Pues quédate porque te lo voy a enseñar y te voy a ayudar a solucionarlo Amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal En este video les enseñaré hoy, vamos a comprobar si es verdad o es mentira o es falso sobre cambiar la región De el método de creación de nuevas cuentas, cambiar el idioma y todo esto van a ver el procedimiento Y vamos a ver si es verdad o es mentira Es la primera vez que lo voy a hacer y quiero ver y quiero comprobar si esto sirve o no sirve Para que ustedes no se engañen sobre estos videos Bueno amigos de YouTube, vamos ahora mismo, bueno ya tengo aquí la pestaña abierta de Free Fire Vamos ahora a ingresar como único cliente a nuestra cuenta de Free Fire Ok, esperemos ahí unos momenticos Aquí como vemos ya nos sale nuestra cuenta, perdón por la lentitud de internet Y vemos aquí, bueno aquí porque tengo esto aquí, lo hago acá Y vemos aquí que sale región EE.UUU Es decir, región de los Estados Unidos Ok, bueno esta es la región de mi cuenta Vamos a ver Yo lo encontré Listo, bueno ya que he iniciado ya la sesión, bueno El video, bueno yo vi el video y el video dice que el primer paso es ingresar a ajuste Y cuando dice idioma vamos a cambiar el idioma Y vamos a cambiarlo a Brasil Y lo ponemos en portugués Ahí será como las configuraciones se aplicarán después de reiniciar el juego Vamos a configurar Nos salimos rápidamente aquí Y ahora ingresamos nuevamente al juego Como le indico así son los pasos que nos indica el video para cambiar nuestra región De región de los Estados Unidos a región Brasil Bueno, ahí vemos que está cargando Si, se está cargando algo ahí Y vamos a esperar algunos bióticos Aquí donde dice bajamos Y donde dice salir Bueno, ahí ya nos salimos Normal Como normalmente si usaremos Y ahora dice que nos creemos una cuenta con la cuenta Con nuestra cuenta de Google Aquí se vamos donde más Y ahí se troque de cuenta Es decir, un otro método para crear una cuenta Y Google Seleccionamos Google Ok, aquí como vemos ya Bueno, perdón por tapar Esta cuenta Pero la verdad Esta cuenta no quiero que nadie la vea Es algo de privacidad Ustedes me entiende Pero yo me creé aparte de esta cuenta Otra cuenta en la cual yo seleccioné Que es la cuenta que dice guancho gamer Esa es la cuenta que yo seleccioné para crear una cuenta región Brasil Para comprobar si esto es cierto o es fact Ok amigos, aquí como vemos ya yo elegí la cuenta Y el procedimiento es esperar Nos sale esperamos un momento Esperamos Ok, aquí nos dan la opción de iniciar El siguiente paso que vamos a hacer Como todo el mundo conocemos Es iniciar sesión Aquí toca iniciar sesión Perdón por el internet Que la verdad este tinta en mi casa es pésimo Vamos a proceder Ahora mismo a ver si esto es cierto Y si amigo La verdad esto si es cierto Podemos cambiar de región Europa, Brasil Amigos como ahí tuve Tuve un problema técnico La grabación se me detuvo Y la verdad me sentía fatal Pero amigos llegamos nuevamente al punto En donde si Si amigos como vemos Aquí me salen las opciones Para poder cambiar mi región En este caso aquí Vemos que nos dice Luego que seleccionemos la región Con que queremos enlazar Nuestra cuenta En este caso el video va referido A Brasil Cierto Pero como vemos Ya no me aparece aquí Más región Solamente me aparece esas tres Entonces vamos a darle Donde dice Brasil Ok Ahí vemos que el video Se me está reiniciando Se me está Se está Este Activando Todas mis funciones Todas mis configuraciones Entre otras cosas Tocar Y aquí nos sale Un error de jugador Le damos Ok Aquí entramos a configuración Y para confirmar Así que esta cuenta Se me enlazó A región Brasil Entramos a configuraciones Y aquí vemos Si amigos como vemos Aquí dice regional Brasil Esta cuenta Ya la tengo enlazada Con Región Brasil Así que ya puedo jugar Ya tengo cuenta Enlazada Con Región Brasil Así como yo tengo cuenta Como es primera vez Me siento emocionado Así que yo tengo cuenta Yo te traigo hoy Este video Para que tú También Tengas cuenta Este método Es totalmente legal Nada de baneo No usamos ninguna aplicación De Segunda Opilación Ni nada de esto Es totalmente legal Es como tener una cuenta Región Brasil Totalmente legal Esto Si puedo aclarar Que este método Funciona Totalmente Funciona Totalmente Y la verdad No vas a tener Ningún problema Al Hacer estos pasos Suscríbete Dale like Y coméntalo 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 Ok, si muchos pensaban que hasta aquí iba a terminar el video Y la verdad hasta aquí terminó Lo principal Pero la verdad antes de irnos quería decir esta advertencia Si amigos la verdad Esto lo que tratamos de hacer es una comprobación De estos métodos que alguna vez nos encontramos en Youtube Y es tener una cuenta Región Brasil La verdad estas cuentas Región Brasil son muy buenas Yo he estado jugando en algunas de estas Y la verdad el ping es totalmente equilibrado Se te sube, se te baja Pero la verdad puedes jugar normalmente Y la verdad te sirve mucho para conocer eventos Oye tranquilo viejo Pero la verdad puedes jugar normalmente Y la verdad te sirve mucho para conocer eventos Sobre otras regiones Incluso esta que hoy principalmente estamos aprendiendo De como tener una de estas cuentas Amigos si te gusto este video Ayudame Ayudame El video ayuda Pues Vaya no encuentro fallas en su lógica Dándole like Suscribiéndote al canal Y comentando tu ID Que manda de regalo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!